¿Creen que obtendremos el mismo resultado al elevar estas dos expresiones? Pues veamos, miren, el exponente tiene la cualidad de que afecta o eleva únicamente a lo que está inmediatamente a su izquierda, de modo que en la primera expresión el exponente 2 únicamente está elevando al número 5 y al signo negativo ni lo está pelando ni nada. En cambio aquí, como hay paréntesis, el exponente 2 me está elevando a todo el menos 5 completito. Entonces, esto sería así, vamos a escribir primero el proceso. El signo negativo simplemente se pasa porque no será afectado para nada en el primer caso y lo único que vamos a elevar al cuadrado sería el 5. Sea 5 por 5, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a pasar el signo y multiplicamos 5 por 5 que es 25, de modo que en esta expresión el resultado sería menos 25. Vamos a ver aquí, aquí tenemos menos 5 elevado al cuadrado, es decir, menos 5 por menos 5. Aquí, como hay signos involucrados y es una multiplicación, hay que utilizar la ley de signos para la multiplicación, es decir, menos por menos es más y 5 por 5, 25. Luego, vamos a ver aquí, 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 vamos a ver aquí